Bueno, pues nada, quería enseñaros que estoy intentando conseguir a The Lost. Estoy intentando conseguir a The Lost y tengo la combinación perfecta. Como podéis ver, no me está costando mucho, ni me va a costar mucho, la verdad. Así que, nada, era solo por que lo supierais. Esto va a ser un clip que voy a poner antes y si lo consigo, pues os lo pongo, si no, pues nada, no pasa nada. Siempre se me olvida que estos tienen un tiempo de vulnerabilidad. Bueno, pues eso, que ahora vuelvo con el capítulo, de verdad. Si consigo a The Lost, pues vuelvo a darle a grabar. Hola, podéis salir ya, eh. Acaban de darle un logro que es de Darn Expo y algo así, no sé muy bien qué logro era. De hecho, no tengo ni puta idea de qué logro era, pero era como una especie de ángel de la muerte. Ah, un demonio, era como un demonio. Ay, no sé si lo habré llegado a grabar. Bueno, no pasa nada, mando un logro, solo quería que lo supierais. Luego, al final, os digo cuál es, lo miro en Steam y ya está. Venga, hasta ahora. Sí, he conseguido a The Lost. Pues nada, ya está. Ya tengo a The Lost. No sé por qué la anterior vez no la conseguí, pero ya tengo a The Lost. Así que nada, vamos a ver a qué tal. Tengo a The Lost. Chichi, chichi, chichi. Hola, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta parte de la serie. Y bueno, pues sí, tengo a The Lost. Tengo a The Lost, vamos a jugarlo en difícil, porque en realidad me da lo mismo fácil que difícil. Porque con un toque estoy muerto, así que vamos a ir directamente a pasándolo todo en difícil. Y matamos dos pájaros de un tiro. Bienvenidos al infierno, chicos. Mi primera partida con The Lost. Madre mía. Vale, volamos, pero nuestras lágrimas no son espectrales. A saber cuánto aguantamos. Ah, me matan aquí ya. Pues no me extrañaría, ¿eh? Joder, tío, me he puesto nervioso hasta en esta... ¿Cómo se llama? Esta salita, ¿sabes? Uy, no me quiero entrar aquí. Uy, uy, uy. Ese es campeón, pero me la pela que sea campeón, la verdad. Vale. Normalmente se suele hacer reset de las... De las salas hasta que te sale Holy Mantle, que Holy Mantle con The Lost es la clave. O el gato este de las nueve vidas. Entonces, pues como que tienes más oportunidades de... Joder, ya me estoy viendo que me va a costar una barbaridad. Estoy estresado ya, ¿eh? Con esta mierda de sala. Y eso que tengo que hacer sitios con coberturas y... Uy... Traicionero. A ver, ahí estamos. Un gran fallo que van a arreglar en el Afterbit es que nuestras lágrimas de The Lost no sean espectrales. Porque suman tan mal, ¿eh? Pero eso lo han dicho que lo iban a poner bien. Así que yo me lo creo. Me da mucho miedo esta gana. ¡Me da miedo todo! Tío, es que es un puto toque, ¿sabes? Quiero ver que hay en la... Quiero llegar a algo, ¿sabes? Tío, qué tensión. Ay, Dios mío. Me va a dar un ataque con este juego, ¿eh? Estoy en tensión todo el rato. Hasta apagando fogatas. Estoy con tensión. Pues no es muy allá, este... Este coso. Es que puede haber por ahí, si vamos por ahí. No mucho. Vamos a ir directamente al boss. Lo bueno de The Lost... Que podemos... Me va a salir el nombre. Lo único bueno que tiene The Lost es... Los tratos del demonio, que son gratis. Pero ya está. Entonces, pues bueno. Tenemos que llegar para eso al segundo... Al segundo boss. Que ya me parece difícil. Es que, claro. Ya todas las técnicas de estas que dices... Bueno, pues me lo tanqueo y así me lo mato antes. Pues no, hay que jugar súper seguro con este nombre. Ya ves, esa lágrima me podría haber dado. Si no estuviese jugando con The Lost. Seguramente me hubiera dado. Estoy jugando muy, muy, muy safe, ¿eh? Como podéis ver. Uy, pues menos mal. Que se ha roto ahí. Y las lágrimas de tres... No me molan un pelo. Se ha quedado ahí. Menos mal que se ha quedado ahí. Bueno, esto nos puede salvar mucho la vida. He de decir. Y bueno, las piedras... Pues vamos a intentar conseguir una bomba. Porque... Porque... Quiero a ver si me sale The Small Rock. Porque es lo único así bueno que te puede salir con... Con The Lost. Porque la vida pues como que te la sopla. O sea, eso es como si nada. O sea, eso que acaba de pasar ahí... No se debe parar. Tío, un puto toque, tío. Es una tensión continua muy seria, ¿eh? Pero mucho, además. Yo pensaba que eso me mataba ya. Oh, cuánta vida tengo. Estoy un toque y muerto. A veces es un poco injusto este juego. Pero bueno... Oh, Dios mío. ¿Por qué habré desbloqueado The Lost? ¿Por qué, mente, me troleas así? Desbloquea The Lost. Juega con The Lost. Es una buena idea, dijeron. No lo es. Ya os lo digo. Ay, Dios mío. Ya. Eh, pues me sirve. No te voy a decir yo que no, ¿sabes? Vale. Hay altas probabilidades de que me suicida ahora. Ya os lo digo. Porque soy malísimo poniendo bombas. Y no sé cómo funciona esto. Ah, vale. Tengo que tirarla. Perfecto. Bueno, una bomba. Ay, yo quería la Small Rock. Bueno. Veamos. Vamos a ir por aquí. Uy, uy, uy. ¡Ya está! ¡Bien! Hemos aguantado un montón. Soy súper bueno. Vamos a volver a intentar, ¿no? A ver qué tal. ¿O qué es esto? Triple Shot. Uf. Uf. Bueno. Podría estar bien. Triple Shot no está mal. Vamos a ver qué tal. Voy un poco más seguro con el Triple Shot. Por algún extraño motivo. Unas CL Tears me vendían ahora. Genial. Tío, súper complicado esto, ¿eh? Voy a intentar jugar bien. O sea, jugar en plan relajado. Porque estoy muy estresado. Y no puede ser. Te me calmas, ¿eh? Joder, tío. Yo también me lo pongo difícil porque soy masoka y ya está. No me gusta nada jugar con Delos. Intento estar relajado, pero no lo consigo, chicos. Vale. Ahí. Y ahí. Uh. Que fallo. A ver. Ahí estoy, que no se han explotado las lágrimas. Un coñazo. Oh, daño base. Daño plano. Más dos. Por eso me gusta, ¿eh? Es daño plano, pero es daño plano. Oye, ¿sabes? Menos da una piedra. Porque The Small Rock no da dos de daño. O sí, no lo sé. Menos da una piedra o no menos da una piedra. No lo sabemos. Este me lo ha podido jugar porque tiene unas lágrimas que son un poco traicioneras. Que parece que no te van a dar, pero te dan. Cuando hace eso no me gusta nada. No, tenemos bastante daño. Como podéis ver. Y además que cada vez que damos, damos con tres normalmente. Basta que lo diga para dar solo con dos. Bien, bien, bien. Bien. Es que no quiero rango. Loco. O sea, quiero... Ahora quiero tiers up. Muchas tiers up. Es lo que busco. Bueno. Convertirse en Goopy estaría bien. El Belial estaría de puta madre. Hay muchas... Triple Sol con Belial tiene que estar curioso. El Belial, no. ¿Cómo se llama, tío? El Brimstone. Tío, no sé por qué los confundo. Odio a esta araña. Ya. Uy, 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 uy. No me ha matado esa de Milagro. Pensaba que la mataba de sobra con esas lágrimas. Pero no. Ni confiarse un pelo aquí, tío. Estoy estresado. Muy estresado. Relájate. Relax. La vida es bella. No hace falta estresarse. Pues no lo voy a coger. Sinceramente, no lo voy a coger. Tengo un Triple Shot. Voy a aprovechar el Triple Shot. Empezamos con las mierdas de objeto ese. Esto no me mola un pelo. Quiero matar a esa araña, tío. Porque es un coñazo de ser humano, ¿vale? Bueno, no es un mano, pero es una araña. Vale. Bien, bien. Oh, no gastamos llaves. Así que vamos a ver qué hay aquí. Hay una caquita. Una caquita no, pero no puedo comprar nada. Entonces, pues, me la pela. Voy a romper esto. Porque estoy viendo que lo voy a romper luego sin querer. Y me voy a dar. Vale. Me he movido por inercia para esquivar esa araña. No sé ni cómo la he esquivado. La he esquivado, pues, por inercia. Porque he dicho yo, pues, ahora me tengo que mover. O sea, la experiencia del juego. Que te mueves sin saber por qué te tienes que mover. Pues eso es lo que me ha pasado con esa araña, la verdad. Igual que ahí. Dios mío, qué estrés. Esto no es bueno para el corazón, ¿eh? O sea, ya lo digo yo. Bueno, a saber qué sale aquí. Me cago en tu puta guida, Tete. ¿Sabes lo que te digo? Te puedes meter tus bosses difíciles por el culo, ¿sabes? Porque es que, madre mía, yo también, qué suerte. A ver. Pues es que me va a dar seguro este. Es que es inevitable que este se me dé. Vale, ahora a lo mejor. Uno, dos, tres. Me quedo aquí. Dispara ya. Vale. Voy a pasar. Ahí. No vayas a disparar. Vas a disparar cuando no te puedas esquivar, ¿verdad? Uy. 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 HP y regeneración. Oh, sí. Esto es súper útil. Bueno. Pues los voy a coger, evidentemente. Primero voy a abrir esto. Porque lo mismo ha sacado aquí la run, ¿sabes? No. Podría haber cogido primero el gato, la verdad. Bueno, tenemos nueve vidas. Es un buen objeto con... 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 Con The Lost. Así que no me quejo. Tenemos nueve vidas. A lo mejor llegamos a algo, ¿sabes? Estoy jugando en difícil. Así, como dato, ¿sabes? Bueno, lo habéis visto que estaba jugando en difícil. Porque... Uy, 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 uy. Tío. Bueno, ahora tenemos nueve vidas. Pero aún así no quiero perderlas, ¿sabes? Que nos tenemos que chetar una burrada. Porque luego tenemos que matarnos a mamá. Al... Uy. Tenemos que hacer un montón de cosas. Al corazón. Y bueno, luego llegar por el lado que queramos ir. Pero sin que nos toquen, tío. Es que es una puta barbaridad. O sea... Si oídes a alguien y no te cree. No te cree. No te cree. Porque este mensaje es surrealista. Bueno, aquí he muerto. No, no. Ah, pues he muerto. Fíjate, eh. Qué sorpresa. Y ya está. Oye, pues bien, bien. Bueno, ya hemos llegado más que en la primera run, la verdad. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Ya. Qué estrella de persona, eh. Pues lo único que tenemos de daño es el daño plano este, eh. O sea... ¿Qué nos han dado? Y no me gusta que mi único daño sea de trinket, ¿sabes? O sea, no me muera un pelo, la verdad. O sea, que os voy a engañar. No es... No es bueno. Encima es daño plano, que no se multiplica ni nada. O sea, no es un multiplicador ni nada. Si es un multiplicador, pues sí. Porque a la que cojamos un poquito de daño, pues no lo va a multiplicar un montón. Pero ya, ¿sabes? Me tengo que aprender qué hacen todos los trinkets. Porque hay algunos que me sé lo que hacen, pero otros que no. Vale. Dos campeones. Estamos en difícil, es normal. Vale. Bien, bien. Ah, what? Que era rojo y se ha regenerado. Ok. No lo había visto. Y yo, ábrete, ¿no? Me quedaba ahí en plan, ¿por qué no se abre? No lo había... No lo había ni visto, que se había quedado vivo eso. Uy, uy, uy. Bien. Bien. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Este es el... El 0, el 0, el 0, el 0, el 0, este es el bueno. Porque ahora disparamos láser y encima también tenemos... Oh, no. Espérate que esto ha estado gracioso, ¿eh? Os lo digo ya. Ha estado muy gracioso. ¡No sé esquivarlo! Es que no sé. A ver. Bueno, primera vez faltan 8. No está mal, oye, porque... Al tener vidas, pues... Es como otra oportunidad, ¿sabes? Es como súper raro. Ay, Dios mío, no sé esquivarle. Es que no sé esquivarle y estaba casi muerto. 7 vidas. Joder, con la puta maldición. Marra y amazo ahora mismo. Me molaría matarlo, ¿sabes? Gracias. Bien. Por eso lo me ha hecho un ataque esto de esquivar. Joder, tío. ¿Me podéis dejar de dar cosas tan buenas? Enseguro lo digo. O sea... No me está tocando absolutamente nada que me interese. Nada. Y no me está saliendo tratos con demonios. Me parece muy mal esto, ¿eh? Que me devuelvan mi dinero. Otra vez la puta maldición esta. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! No me quiere este juego peor a nada, ¿eh? A ver. ¿Cómo te lo digo, señora araña? Muérete. La cosa esta está súper rota, el rayito este. No sé cuánto quitará. Quitará una mierda, seguro. Pero... Yo qué sé, o sea... Ábrete, por favor. Ya te tienes que volver a abrir. Gracias. Imperio. Esto me lleva contra el boss. No quiero ir contra el boss. Quiero primero encontrar la... Sala dorada. Dorada. Uy, uy, uy. No me gusta nada. Los bichos que saltan no me gustan. ¡Mira esa araña! Penalía, la muizarra. A ver. Tío, pero es que si ya cojo esto... No. Es que no tengo daño. Si me quito el trinquete este ahora. Necesito daño. Bueno, miraremos a ver... No es un mal objeto activo para como estamos ahora. Va, pero tampoco quité mucho, la verdad. Ahora me toca el Belial. Me lo llevo por si acaso me toca el Belial ahora, ¿eh? En el trato con el demonio. O sea, que no os confundáis. Imagínate, me sale y yo no lo he cogido. Yo estaría loco, ¿sabes? A ver. Sería la RAM perfecta, la verdad, ¿no? O sea, el Brimstone, perdón. Brimstone con... Con la cabeza esta. Y encima nueve vidas con The Lost. Vamos a ver si tenemos suerte. Sí, hemos tenido suerte. Bien. Algo más de daño. Quiero la tienda. Oh, está aquí la tienda. Pues voy a ir a por el... Termino de limpiar esto. Y voy a por el... Credit Stone. Para comprarme... Todo lo que haya en la tienda, si me interesa. Vale. Vamos bien de daño, ¿no? Vale, pues voy a ir a por lo que he dicho. Luego nos lo volvemos a cambiar. Tranquilidad. Ven aquí. Creo que funciona así. ¿No? No sé muy bien cómo funciona. ¡No, tío, no! Puta maldición de mierda. Es como la odio, ¿eh? No sé cómo funciona bien esto, la verdad. Pero creo que compro un objeto gratis, ¿veis? Pues voy a comprar esto gratis. Ya está. Voy a comprarme esto. Total, no me pueden matar las píldoras. Hay que hacer forever. Oye, pues ni tan mal. Y esto es para ti. Una, dos y tres. Y me voy... Si no me trolea... Con suerte... Me voy a por mi este. Que quiero mi daño. Gracias. Vale. Me quedan seis vidas. Cuánto le da mazo, tío. No voy a durar este juego. Poco voy a durar este juego. Y más si hago estas gilipolleces. ¿Vale? Cinco vidas. Y me ha matado una mierda de sala. Que es una puta basura de sala. Oye, ¿ves tú qué difícil es hacer esto? ¿Sabes? Nada. No tiene ninguna complicación. Pero no, Ángel tenía que usar la cabeza de Trabi. Justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! Toma, justicia. Menos mal, porque no tenía... No tenía de esto. Tío, me están... O sea, me podía haber cogido los tres objetos de... De esto. ¿Qué hago? ¿Me lo pillo? Me podía haber comprado los tres. Me podía haber cogido los tres. Me cago, eh. Pues ya no, eh. Yo creo que me va a quedar así. Me gusta más como estoy ahora. O sea, si lo llevas a ver, evidentemente lo cojo todo. Era un logro. Supongo que será un logro eso, ¿no? Coger todos los objetos de Glaser. Pero yo qué sé. Yo qué sé. Yo que iba a saber. ¿Qué me iba a pasar esto? ¿Sabes? Tal vez. Vale, te puedes morir. Gracias. ¡Oh! ¡Ah! A ver. Dejadme en paz. A ver si es posible. Quiero matar a vuestros invocadores. Muérete, por favor. Gracias. ¡Nope! Yo me llevo la cabeza de Tami. Por si acaso me sabe Belial. O sea, pero de cabeza. O sea, es que, vamos. El Belial no, el Princeton Ángel. ¿Y por qué? ¿Por qué te mata esta mierda? Ay, Dios mío. Estoy jugando de culo. Cuatro vidas. O sea, menos por el que me ha tocado la cabeza esta. Ay, Dios mío. Muérete, por favor. ¿Y me da? ¿Por qué soy tan absurdamente estúpido? ¿Me lo podéis explicar? ¿Es que no sé cómo me está matando este bicho? Nunca me mata este bicho. O sea, no me suele dar. Cuando voy un poco a lo loco, sí. Pero, joder. Gracias. Bien, bien. Daño. Me. Más daño. Parece correcto. Estamos poco hechos. Parece que estamos recaídos de las drogas. Estamos hechos. Mirad nuestra cara ahora mismo, ¿vale? Mirad esto. Estamos como deprimidos con la sociedad. No sé por qué. Voy a ir para abajo. Joder, pensaba que la mataba, de verdad. Tiene que volver a caer. ¿Ya? Bien. Para abajo. Para abajo. No me interesa. Para nada. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vamos a matar a esta. Esta es fácil. Con lágrimas así. O sea, poniendo a volar es fácil esta. Igual si rompo por aquí me es más fácil. No lo voy a coger. Prefiero daño, tío. Yo qué sé. Qué bien. Nos vemos. All this up. Eso me gusta. ¡Oh! Ahora somos rojos. Vámonos para arriba. Daleo. Por arriba, ¿no? Sí. Vamos bastante cerca. No. Qué trolasos. Son unos trolasos. A ver, Ángela. Entra bien por la puerta. Por favor, ¿eh? No va a ser por aquí, ¿verdad? Yo lo estoy viendo ya que no es por aquí. No sé por qué. Me está dando a mí la sensación de que no va a ser por aquí. A ver. No, no va a ser por aquí definitivamente. Voy a ir. No, sabía yo que no. Que no era por aquí. No, no, no. Esto no, no, no. Esto no, no, no. Esto no, no, no. Es así. Ay. Tío, qué estrés. Es insano esto, ¿eh? De verdad os lo digo, ¿eh? O sea, no os hacéis ni a la idea de lo insanamente insano que es esto. No te da que fácil, ¿no? En plan, pues nada. Nos quedamos mirando la vida a pasar. ¿Qué tal luego? ¿Cuándo el coño se va ahí arriba? ¿En serio dónde es? Por aquí. O sea, madre de piña, la puta vuelta me están haciendo dar, ¿eh? Esto no puede ser. ¿Puedes morirte, por favor? Gracias. No sé cómo funciona el este. Cuando veo a un enemigo y estoy disparando, le dispara, ¿no? Es como algo así. Voy a ir aquí porque la tienda me puede llegar a interesar rockear, ya sabes. Más que nada porque... No sé. Tengo 26 de oro, ¿sabes? Algo interesante tengo que poder hacer. Vale, tengo dos objetos. Pues me la juego con este. Storage Energy. Pues una puta basura. Y ya está. Voy a donar. Voy a aprovechar para donar porque quiero subir... La tienda de una puta vete. ¿Sabes? Al menos que me sirvo para algo estas rams. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Pins. Lo sabía. Es que lo sabía. Odio esta sala, la verdad. No... Es una sala en la que siempre suelo recibir daño. Aunque creo que si me muevo mucho no debería de tener problemas. A ver si mato yo a alguno. No sabía. Sería un detalle de pureza, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué detalle de pureza! Tan, tan pureza que me siento puro ya. Como nos salga el Brimstone, somos Dios ahora mismo. Ah, yo no os puedo decir. Pero es que como nos toque Brimstone, somos Dios de verdad, ¿eh? ¡Pero no! ¡Me tienen que matar! ¡Ah! No sé cuánto harían quedando. Dos posas rosas. Cómo odia a este tío, tío. A ver. Madre mía. Odio. Odio cuando lanza. Y esto es fácil, porque en teoría si te quedas aquí, no debería ser muy complicado hacer que te dispare. El Brimstone. ¡No! ¡Me ha dado! Eh... Ya se me han acabado, ¿verdad? Ah, no. Me queda uno. ¡Joder! A ver... Oh, no quiero morir. Me lo estoy pasando bien. Tengo unas lágrimas súper guays. Eso no lo puede decir cualquiera en todas las partidas. No sé, me parece una combinación bastante buena las lágrimas que tengo, la verdad. ¿No lo parecen? A mí sí. Ah, sí. Se me está haciendo eterno llegar a mamá, ¿eh? Vale. No sé qué es, pero te voy a coger. Ultimate Grand Supreme. Vale, la corona. Ok. Oh. No hay Brimstone. Digo yo, ¿qué es? ¿Su luz es de color? Sabía yo que lo último tenía que ser una troll bomb. Hasta luego. A ver. Joder. Está todo por culo el mamá. Porque mamá ya, ¿no? Digo yo. No tengo llaves, lol. Pensaba que sí. Pensaba que sí tenía llaves. Quiero llaves. No más. Dame una llave no más. Me lo veo un cagado, tío. Odio esta maldición. Porque es incordiosa. No es difícil. Es incordiosa. Vamos a ver qué hay ahí. ¿Qué había ahí arriba? Con cuidado en abrir este cofre que me veo venir ya. Ay. Mamma mia. Mamma mia. Oh, no. 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 Lo voy a coger. No lo quiero. Porque me están tocando objetos tan guays así de repente. A ver si me toca otra llave. Voy a ir a la tienda. ¿Sabes? ¿Qué eres tú? Lemon Party. Vaya puta mierda. Vale. Por aquí no. Bueno. Por lo menos es una sala cerilla. Yo que sé. Al menos. Quiero una llave. Quiero una llave. Dame una llave mamonazo. Quiero llaves. Demos gracias al señor que tenemos el láser este Porque si no Me agarré yo poco en esta sala Oye, pues súper bien Estoy a gusto ahora mismo Voy a explorar un poco más la sala Por aquello de que quiero llaves Tengo un cofre dorado que quiero abrir Y tengo una tienda que me gustaría abrir Creo que voy a ir primero a la tienda Pues si acaso hay luego también un No me va a salir el nombre Una llave para comprar Vale, llave Tenemos una llave Esto puede ser guay Vamos a ver que hay en la tienda En la tienda En la tienda El Bluemap Pues no sé yo si me llega a interesar el Bluemap De todo, eh Bueno, si conseguimos dinero Lo compro Si no, pues no Espérate Que no había visto a otro Bluemap, ¿sabes? Bueno, me ha dado dinero esto Yo he contado con que me diera dinero, la verdad Vale No va mal A la run me ha salido bien Lo que pasa es que tengo que mejorar bastante Y que Estoy nervioso Es mi primerita vez No lo voy a coger Vamos a ver que vea clarísimo Que hay un montón de Esto si lo voy a romper todo Tú no me interesa Seguro Así que te voy a A ti muero Si te toco Así que Y bueno Lo mismo para ustedes dos Se lo ha muerto uno Me lo imaginaba Pero da igual Mira, me han salido rentable Y explotar todo No quiero esto Quiero mi daño Eh, ¿qué ha pasado? Me ha dado una fogata, ¿verdad? Pues ya no tengo más vidas Pues Como vuelo que voy a morir Voy a donar todo mi dinero El que me dejen al menos ¿Cómo me voy a dejar donar todo? ¿En serio? Gracias Bueno, pues mira Justo se me ha roto Pero bueno, he donado todo Eso está bien Y como vuelo que voy a morir Oye, para hacer De las primeras partidas No está mal, ¿no? La primera soy un poco me Pero la segunda Porque nos ha tocado El hijo de jefe este Si no, la verdad Que estaría igual de jodido Vale, la que nos saca La pata todo el rato Eso está bien Y mal a la vez Porque es muy rápida Pero es fácil de esquivar Pero yo no la he esquivado Bueno, pues ya está Lo vamos a dejar por aquí Pero es que de algún lado Este capitulillo Probando a The Lost Que había que probarlo Así que nada Nos vemos mañana Más y mejor Adiós 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 Adiós